hola a todos bienvenidos de nuevo a mi canal hoy vamos a hacer un unboxing y un pequeño review de una batería externa muy especial se trata de la black shark que es una marca independiente de xiaomi es un power bank gaming con una capacidad de 10.000 miliamperios y un estilo puro black shark muchos habré visto sus teléfonos que fabrican y aparte no es solamente llamativa por su estética sino también la capacidad de carga a 18 vatios como de salida como de entrada o sea es carga rápida como para cargar el móvil y para cargar la batería o sea una carga bidireccional pues vamos a coger mi cuchillito de un boxing llevo mucho tiempo sin utilizarlo ya tocaba hacer un unboxing vamos a abrir la cajita guau qué belleza vamos a dejar la caja por aquí la caja no tenemos así en la caja tenemos el manual y aquí no hay nada más aquí tenemos un cable usb a usb tipo c muy chiquitillo vamos a abrirlo será unos de 50 centímetros más o menos vamos a ver un poquito las instrucciones todo en chino aquí tenemos un poquito las especificaciones a 10.000 miliamperios 37 vatios hora y 3 amperios de carga muy importante y 18 vatios como he dicho antes y aquí tenemos la belleza el power bank está hecho de dos materiales de plástico y de aluminio la parte gris que tenemos aquí está hecha completamente de aluminio y la parte negra está hecha de plástico es un power bank muy pero que muy bonito me encanta la estética aquí arriba tenemos un botoncito que sirve para ver la carga que tenemos en la batería al dar aquí nos aparece esta tira de led que es súper chula además de ser un elemento decorativo muy chulo también cuenta con un interruptor que es este de aquí para reducir la velocidad de carga ideal si tenemos que conectar una pulsera inteligente o un joystick un gamepad lo que sea y también sirve para encender o apagar lo que es la batería si aguantamos un poquito lo que es el botoncito se enciende y se lo volvemos a presionar lo dejamos presionado se apaga y aquí en el lateral tenemos dos puertos usb de carga rápida y en el medio tenemos el puerto tipo c pero este puerto tipo se tiene un truco no sirve solamente para cargar lo que es la batería sino también se puede usar como un tercer terminal o sea se puede cargar tres terminales con esa batería o sea si enchufamos aquí nuestro cable tipo c aquí en este caso tenemos un tipo a pero si tuviéramos otro tipo c o micro usb o lo que sea podemos cargar tres dispositivos solamente con este power bank respecto al precio cuesta unos 15 euros lo que es la power bank pero actualmente está agotada solamente hay un vendedor en aliexpress que lo vende y cuesta sobre unos 25 28 euros si queréis esperar un poquito más cuando haya disponibilidad poder escucharlo a un muy buen precio 15 euros por una power bank así yo creo que está muy bien a mí personalmente me costó unos 28 euros si no me equivoco si queréis os iré dejando un enlace en la descripción para si queréis comprarla en aliexpress y si no si queréis esperar un poquito más lo podéis adquirir por un precio de solamente de 15 euros yo creo que está muy bien el precio y merece la pena comprarse este tipo de power bank que es de carga súper rápida solamente para que os hagáis una idea de la rápida que es samsung incluye en la caja de sus últimos móviles un cargador de 15 vatios este de aquí es de 18 vatios o sea carga incluso más rápido que un cargador rápido que incluye en la caja la marca samsung por defecto de fábrica y esto va a ser todo por hoy muchísimas gracias por ver si os ha gustado el vídeo darme un like suscribiros al canal y ya nos vemos en el siguiente vídeo adiós ¡Gracias! ¡Gracias!